En el ideario de muchas personas, vigilancia en la playa y Cruz Roja son sinónimos. Esto es así porque desde hace más de 40 años, la organización trabaja para que la playa sea un espacio de disfrute del ocio con seguridad y responsabilidad. Nuestra labor se desarrolla en torno a tres ejes de actuación. Ayuda a colectivos vulnerables, prevención primaria y prevención secundaria. Uno de los principales focos de interés de nuestra intervención son los colectivos más vulnerables, especialmente mayores niños y personas con algún tipo de discapacidad. Nuestro servicio de baño adaptado posibilita que personas con alguna discapacidad o movilidad reducida puedan disfrutar de un baño en el mar en unas sillas anfibias. También velamos por la seguridad de niños y niñas y por la tranquilidad de sus padres. Cruz Roja ofrece el servicio de localización de menores extraviados, que consiste en unas pulseras que se colocan a los pequeños con los datos de los padres para que puedan ser localizados en caso de extravío. En el ámbito de servicio en playas, la organización realiza campañas con consejos para evitar los daños provocados por el calor, el sol o la prevención de accidentes. Además, tenemos una actitud proactiva e informamos a las personas que utilizan la playa, sobre todo en días de especial riesgo, de cuestiones básicas para su seguridad. Nuestro personal está capacitado para tratar pequeños accidentes que tienen lugar en la playa. Además, hacemos un seguimiento especial a la prevención y atención de posibles episodios en los que corre peligro la vida de las personas. En estos casos, se procede a la activación inmediata de los cuatro eslabones de la cadena de supervivencia, alerta al sistema de emergencias, inicio inmediato de maniobras de RCP, desfibrilación semiautomática y transporte al centro sanitario útil, siempre en coordinación con los sistemas de salud públicos. Cruz Roja dispone durante todo el año de un dispositivo de salvamento marítimo integrado en el sistema público y coordinado por Sasemar. Nuestros servicios de playas, que operan durante el verano, resuelven gran número de emergencias originadas por actividades náuticas o deportivas en aguas adyacentes al litoral. De esta manera, el sistema se refuerza ante un mayor nivel de demanda y puede mantener el tono de la respuesta ante emergencias más alejadas de la costa. Cruz Roja despliega en las playas equipos de personas altamente cualificadas y que están preparadas para hacer frente a cualquier contingencia. En estos equipos hay socorristas, sanitarios, médicos, técnicos en primeros auxilios o patrones de embarcaciones, que cuentan con los equipamientos de prevención e intervención más innovadores del sector. Además, hemos hecho de las nuevas tecnologías una herramienta de apoyo a nuestro trabajo y de servicio a la ciudadanía. Contamos con una página web en la que se recogen datos de interés sobre las playas en las que trabajamos. La presencia de Cruz Roja en una playa es sinónimo de seguridad. La profesionalidad de nuestros equipos, el uso de tecnología al servicio de las personas y nuestra dilatada experiencia son una garantía para que quienes van a la playa solo tengan que preocuparse de disfrutar. ¡Suscríbete al canal! Gracias.